Mi nombre es Beonia de la Riva y trabajo como educadora en el Museo Tizen por Nemitza de Madrid. A lo largo de los años que llevo vinculada al mundo de la educación en los museos, he sido testigo de cómo los departamentos de educación han ido creciendo, afianzándose y madurando, llegando a ser independientes de otras áreas a las que tradicionalmente habían estado siempre vinculados. Las acciones que han ido acometiendo les han ido otorgando una categoría de visibles en los museos, algo que hasta hace relativamente poco era casi impensable. El trabajo de estos departamentos a lo largo de los años se ha ido plasmando en diversos programas didácticos, programas que han contribuido de manera muy activa a este reconocimiento. Las distintas actividades educativas se han ido poniendo a disposición de un público cada vez más variado, cumpliendo con el objetivo de todo un museo de impulsar el conocimiento y la difusión de su colección, favoreciendo el desarrollo de actividades de divulgación cultural. Partiendo de la premisa que se nos propone en este segundo congreso internacional, los museos en la educación de la acción a la reflexión, qué mejor excusa que parar un momento y reflexionar sobre todos esos programas educativos pioneros que han permitido, gracias a su reconocimiento y aceptación, que otros programas hayan podido ver la luz, contribuyendo notablemente al enriquecimiento de los departamentos didácticos de los museos. El área de educación del Museo Thyssen comenzó su honda dura con el programa de visitas taller. El paso del tiempo le ha permitido alcanzar una mayoría de edad, para lo que ha tenido que ir modificándose y adaptándose, según las necesidades que han ido surgiendo a lo largo de estos años. La primera vez que desde el Museo Thyssen se ofertaron las visitas taller para escolares fue durante el curso 96-97, con la clara intención de ofrecer a los educadores y a los alumnos una experiencia educativa, lúdica y creativa en torno al museo y a los contenidos que alberga su colección. A estas alturas, transcurrida ya más de una década, estoy segura de que la mayoría de los aquí presentes conocéis el modelo de visitas taller. Se trata de una actividad compuesta por una visita a las salas del museo, donde se analizan entre 5 y 6 obras, cuyo objetivo es el de estimular en el niño la imaginación descriptiva, constructiva y narrativa, así como su capacidad de observación. Como complemento, los alumnos realizan una actividad plástica cuya finalidad es la de reforzar gráficamente los conceptos y contenidos adquiridos durante el recorrido. Modelos de visitas taller hay muchos. Quizá lo que hace que sean diferentes entre ellos es la metodología empleada. Desde el Museo Thyssen se opta por el diálogo como una forma de comunicar conceptos. El objetivo es que el niño aprenda a mirar una obra de arte, que la lea, que la entienda y que hable de ella con su profesor, con el educador y con sus compañeros. De ahí que el sistema esté basado en preguntar y en ser preguntados. Apostamos por el descubrimiento, otorgando a los alumnos una gran libertad a la hora de interpretar la obra de arte. En los primeros años, las visitas taller se trataban de acciones muy puntuales, destinadas solamente a alumnos de educación primaria. Los grupos acudían al museo exclusivamente a realizar una actividad. Una vez finalizada, regresaban al centro escolar, interrumpiéndose cualquier tipo de conexión surgida entre el educador, el profesor y los alumnos. Esta sensación de falta de continuidad hizo que tras meses de reflexión se optara desde el Departamento de Educación por una revisión de este programa. Fue así como en el año 2003 decidimos replantear las visitas taller para escolares que tanta aceptación no obstante habían tenido hasta el momento, optando por una actividad mucho más continuada en la que el papel del profesor fuera más relevante, como dinamizador para el correcto aprovechamiento de la actividad. Así, dividimos el nuevo programa en tres fases complementarias. Primero, una sesión informativa para los profesores que iban a participar en la actividad, en la que además de realizar una visita para que ellos conocieran las obras con las que íbamos a trabajar, se les facilitaban unos materiales para preparar la visita previamente en el aula con sus alumnos. Una segunda fase sería la visita a taller en sí en el museo y la tercera y última fase recogía el trabajo posterior a la visita en el aula, para lo que de nuevo desde el museo se les facilitaban una serie de propuestas que sirvieran para reflexionar sobre lo trabajado en el museo. Fue entonces cuando, como apoyo para el profesor, empezamos a trabajar con las maletas didácticas. Estas ofrecían materiales muy variados recogiendo un conjunto muy amplio y diverso de posibilidades para abordar la visita al museo. Precisamente para facilitar el trabajo de las maletas en el aula, grabamos una serie de tutoriales que los profesores podrían consultar en el canal Educatizen. En estos vídeos se muestra, además de los contenidos de las maletas, los distintos usos que se les pueden dar. En la actualidad estamos revisando y renovando el contenido de alguna de estas maletas, adaptándolas a nuevos recorridos que se están poniendo en marcha. La ampliación del museo y la incorporación de la colección Carmentis en Bornemitsa dieron lugar a grandes cambios en el curso 2003-2004. El Departamento de Educación elaboró una programación en la que además de mantener actividades se incorporaron otras nuevas, en un intento de satisfacer las necesidades de un público cada vez más diverso. Como novedad y en respuesta a la demanda cada vez mayor de actividades desde la escuela, se diseñaron dos nuevos programas para los alumnos y profesores de educación infantil y de educación secundaria, dentro de las visitas a taller, que en la actualidad siguen igual de activos. Como complemento se diseñaron también unas maletas y unas guías didácticas. De esta manera quedaba cubierta la oferta de visitas a taller para todas las etapas educativas, desde los 3 hasta los 16 años. Las visitas a taller para escolares siguen gozando de muy buena salud, manteniéndose como una de las actividades que más demandan desde la escuela. Este asentamiento no implica que sea un programa cerrado o estancado, sino todo lo contrario. Ya desde sus inicios ha sido un programa muy susceptible a los cambios que nos llegan, no solo por parte de la escuela, sino también de la sociedad. Y en los tiempos que corren, mucho más. No es ningún secreto que estamos viviendo un momento de gran incertidumbre. Es difícil prever la dimensión de los cambios que se van a experimentar. De momento parece que el futuro de la escuela no es muy alentador, la verdad. Cuestiones como la disminución del número de los profesores, con el consiguiente aumento del número de alumnos por aula, o los cambios continuos en los planes de estudios, son cuestiones que afectan directamente a nuestros programas. Todos estos problemas con los que convive la escuela repercuten directamente en las actividades educativas en los museos. Y es que el museo no vive de espaldas a todo esto. Precisamente lo que hace que los programas como visitas-taller estén vivos son los alumnos, los profesores, ciudadanos al fin y al cabo y protagonistas de esta sociedad. Me gustaría acabar esta comunicación aportando algo de optimismo a ese futuro que tan oscuro parece que se avecina. La verdad es que futuros hay muchos, en realidad tantos como queramos. El optar por nuevo voto depende de nosotros. Lo que seamos o hagamos mañana estará irremediablemente configurado por lo que somos o estamos haciendo hoy. Así que desde aquí me gustaría romper una lanza en favor del buen hacer de la escuela y del buen hacer de los museos como agentes sociales con capacidad para luchar por un futuro diferente y, por qué no, mejor. Mi primer recuerdo de una visita a taller es del año 2000, que fue la primera vez que presencié una de ellas. Y recuerdo que se trataba de una clase de cuarto de primaria, que habían venido al museo a hacer un recorrido que ya no se hace, que es el de hombres y mujeres. La verdad es que fue una experiencia muy sorprendente para mí, que estaba acostumbrada a que el acercamiento al mundo del arte fuera de una manera mucho más académica. Esta sensación inicial de sorpresa se tornó en algo gratificante cuando terminó toda la actividad. Fui testigo como este grupo de chicos y chicas de entre 9 y 10 años se iban encantados del museo, se iban felices. Alguno incluso decía que iba a volver. La verdad es que no se seleccionó, no. Pero es cierto que el buen sabor de boca fue lo que estuvo presente en toda esa despedida. Así que el buen sabor te tieneeria. Es cierto que el señor B. Señalmente el calor del pueblo. Estoy debatrado de una de las savedades y luego ya, Toda esta división concentral con los pies en esa despedida es igual que el señor B. No, también, cuando los identifying rés symmetric a Rivarón a la hora. Gracias.